Una figura grande en Puerto Rico. Dieron la salida y se fueron a la lucha adentro. Moonlight Strike a la delantera. En los primeros 100 metros coloca ventaja de dos cuerpos. Hopcat y mi viejo Johnny están luchando el segundo a la lucha. Se está uniendo a la parte de afuera. Sope, último a cuatro cuerpos, se está quedando en Majestin. Transcurren los primeros 400 metros de esta prueba con Moonlight Strike. Ya en el primer cuarto de milla, Moonlight Strike despega cinco cuerpos en la delantera. Primer parcial, 24-13. El jinete Edwin Castro está tratando de relajarlo lo más posible. Y así van a la primera curva con Moonlight Strike dominando por cinco cuerpos. Sigue la lucha para el segundo entre Hopcat en la baranda, mi viejo Johnny al centro. A la parte de afuera, Sope, mientras a unos diez cuerpos más atrás, Majestin sigue en el último lugar. Están faltando ahora 1.200 metros para el final de la prueba. 47-86 la media milla. El segundo parcial, bastante rápido. Y entrando ya a la recta del frente, sigue dominando Moonlight Strike. Tiene cuatro cuerpos. Sope está en el segundo lugar, a medio en el tercero Hopcat. A la cabeza en el cuarto entre ambos está mi viejo Johnny. Van a pasar el poste de los 900 metros. Moonlight Strike, dos cuerpos y medio en la delantera. Sigue la lucha ahora nuevamente para la segunda posición. Entre Hopcat adentro, Sope afuera entre ambos. Está quedando cuarto ahora el ejemplar, mi viejo Johnny. Se está desgastando Moonlight Strike en los 700. Todavía domina por el pescueso, Sope. A la parte de afuera lo iguala y en la baranda busca colarse Hopcat. Sope. A la parte de afuera Hopcat adentro. Salen ahora a luchar la delantera. Entre los dos está quedando tercero en cuerpo Moonlight Strike. A tres en el cuarto, mi viejo Johnny. Sope está dominando. Cuando restan 400 metros para el final, despega dos cuerpos. Moonlight Strike reacciona y recupera el segundo. Hopcat está quedando tercero en pelea con el ejemplar, mi viejo Johnny. En plena recta final, Sope. Tiene tres cuerpos y medio en la delantera. Moonlight Strike trata de acercarse desde el segundo a 150 para el final. Sope mantiene tres cuerpos y medio Moonlight Strike al segundo en los últimos 100 metros. Sope se ve firme en los 50. Tiene cuatro cuerpos y viene en pos del triunfo. Ganó Sope por poco más de tres cuerpos. Al final se acercó otra vez Moonlight Strike, el tercero para mi viejo Johnny, cuarto de Majestin y último Hopcat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!